¡Suscríbete! ¡Au! 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 ¡Auto! 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 Con un auto se pasea desde Arica a Puerto Montt ¡Auto! ¡Auto! Ven amigos y paseamos, yo te cuido tu motor ¡Auto! ¡Auto! Ya lo siento, está llegando mi auto, ya está en el portón ¡Au! 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 ¡Auto! 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 Ya me voy, si quieres vienes o te espero en Puerto Montt Ya me voy, si quieres vienes o te espero en Puerto Montt ¡Auto! Ya me voy, si quieres vienes o te espero en Puerto Montt ¡Auto! ¡Auto! Ya me voy, si quieres vienes o te espero en Puerto Montt